Si anda macha, atata Si anda macha, atata We nuwego, we joegwa We nuwego, we joegwa We ninoka, daddy waka Buenenoca, adioca Sweetinata, negociero Sweetinata, negociero Mozehuito, domocello Mozehuito, domocello Si a lo nació, se acabó Si a lo nació, se acabó Indocito, se acabó Indocito, se acabó Mozehuito, demo eme Mozehuito, demo eme Adocomi, vaina lena Adocomi, vaina lena Mwuedo, Indonesia Mwuedo, Indonesia Gengito, narusoni Gengito, narusoni Mwetakini, nakajali Mwetakini, nakajali Mwetakini, nakajali Uli naiti Omanesha Uli naiti Omanesha Sats Toyota Ili ya wanda Me hao Saibu gai Siname sana Kitu Ili wa maria Similai Apo Sewero Ashe Ili wa maria Kata kakavumbo Kula ketu Sewero ya mati ni wambua Air Productions ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!